Jesner Talavera es un exitoso boxeador con amplia experiencia en los ensogados a pesar de su corta edad de 26 años. Desde que era un niño, Talavera comenzó en el deporte de los guantes, demostrando su entrega en los entrenamientos y calidad con sus victorias arriba del ring. Este púgil probó suerte en el boxeo en Europa y ha disputado en dos ocasiones títulos internacionales. Ahora, con mayor bagaje y madurez, se alista para retomar su carrera y cosechar nuevos éxitos. Primeramente, gracias a Dios le estamos echando muchas ganas, ya motivados, llevamos dos meses entrenando, ya mucha experiencia, yo creo que ya me entiendes, ya he peleado dos peleas de campeonato, ya he estado peleando por Europa, hice nueve peleas en Europa. Mi carrera me ha caracterizado porque nunca me han noqueado, he sido un peleador que siempre he dado la carga por mi país, en Filipinas doce asaltos, en Sudáfrica doce asaltos, siempre he estado, me entiendes, exportándome a nivel, lo que pasa es que he estado peleando en peso que no es el mío. Ahora me voy a establecer que es peso pluma, hacer mi carrera, rehabilitizarla en pluma, no desviarme, no hacer nada que me pueda desviar a mi carrera, la concentración que no llevaba antes, antes yo subestimaba a los rivales, hay veces rivales que me costaban ganarles aquí porque tal vez no me preparaba, 15 días venía al gimnasio porque lo subestimaba. Pero ahora vas con todo y seguramente que esa experiencia de pelear en Sudáfrica, de pelear en Europa, todo esto te ha convertido en un atleta y en una persona mucho más maduro. Claro que sí, por circunstancias de la vida, ya creo que pegué contra las paredes, de que todo lo tenía que llevar paso a paso, me desofoqué a irme a Europa, yo estoy claro de eso, pero ahora estamos tomando la carrera muy en serio, lo que es entrenando, corriendo por las mañanas, trabajando en mi negocio, estamos realizando todo a pie de la letra, sin equivocarnos. ¿Aún hay en vos ese amor por el boxeo, esa pasión por este deporte que le ha dado tanta gloria a Nicaragua? Claro que sí, es el deporte que a mí desde pequeño me ha apasionado siempre, desde la edad de 7 años comencé cuando Gerti Levite inauguró este gimnasio en el 2002, a ese empecé 7 años, ya estamos hablando de 19 años en el boxeo, tengo 26 años, ha sido una vida para mí. Este guerrero del ring también destaca por su lucha en la vida, invirtiendo el dinero ganado sobre los cuadriláteros en su emprendimiento ubicado en el mercado Iván Montenegro, Lácteos Obando. Claro que sí, Lácteos Obando estamos ahora, había puesto inicialmente, tenía una barbería, siempre he trabajado en queso, yo, yo, quien había puesto una barbería, pero como si no, siempre me gustó, ya me quedó lo del queso, que ha sido lo mío toda la vida. Mi mamá más de 30 años en trabajar en esto y ahí estamos en la lucha, si no se puede, en el boxeo estamos tratando de agarrar nuestros ingresos y también en nuestros combates aquí en el boxeo. Chasner Talavera estaría regresando al ring el 22 de mayo, para ese compromiso ya entrena con todo y deja también un mensaje de superación a los futuros deportistas. Nada es imposible, uno puede llegar hasta donde uno desea, nada es imposible, simplemente dedicarse, tener disciplina y sobre todo llevar una meta. Si deseas ser campeón del mundo, lo puedes llegar a hacer, yo todavía mi objetivo, son 26 años Jotín, todavía mi objetivo es nuevamente tener un chance mundial para poder tratar de coronar. La tercera es la vencida para mí y esta es la oportunidad que ando buscando. Pero estás mentalizado y concientizado en todo lo que tenés que hacer para que ese chance llegue. Completamente, estamos luchando día a día en él, lo que es levantarnos a las 4 de la mañana, incluso yo me levanto a las 1 de la mañana, a esa hora abro el negocio, a las 4 de la mañana ya me voy a hora y media, es especial esa hora y media de madrugada a correr, 3 horas a entrenar. Estamos haciendo el esfuerzo al máximo posible.